Después de pasar una noche en el hospital debido al balonazo que recibió la nuca en el juego entre los tigres y el Santos Laguna, el francés André-Pierre Hignac fue dado de alta y ya se encuentra en su domicilio. El diagnóstico del delantero galo es que sufrió un traumatismo cráneoencefálico que se define como una afectación en encéfalo a causa de un traumatismo en el cráneo. El encéfalo, que junto con la médula espinal forma el sistema nervioso central, está protegido por el cráneo y comprende el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. En todo caso, lo que le sucedió a Hignac no fue tan grave, pero seguirá fuera de la actividad deportiva por lo menos hasta mañana jueves, según reportó ESPN. En la parte complementaria del juego entre Santos y Tigres por la Copa Sky, André-Pierre Hignac sufrió un golpe en la nuca debido a un balonazo proyectado accidentalmente por el defensa santista Félix Torres. El delantero perdió el conocimiento en plena cancha y fue llevado directamente al hospital. Los estudios que le fueron realizados, según la cadena deportiva, detectaron el traumatismo cráneoencefálico, lo que no compromete su salud. El jugador parará durante 10 días, por lo que su participación en el juego de apertura del torneo Clausura 2023 con los Tigres, en contra de Enzante Laguna, estaría en duda. El jugador parará durante 10 días, por lo que su participación en el juego de los Tigres, en contra de Enzante Laguna, estaría en contra de Enzante Laguna, estaría en contra de Enzante Laguna. Enzante Laguna, estaría en contra de Enzante Laguna, estaría en contra de Enzante Laguna.